Así estamos en Cuba, sin transporte, sin comida y sin un futuro mejor. Los cubanos tenemos que hacer largas horas de espera para llegar a nuestro destino. Perdiendo muchísimo tiempo del día que se puede utilizar en otras labores, quizás puedas pagar un taxi compartido, los llamados almendrones, con un precio de 100 pesos hasta 200 pesos según el recorrido. Pero claro, no son muchas personas las que pueden permitir pagar este medio de transporte, ya que teniendo en cuenta que el salario mínimo es de 2.100 pesos cubanos, pues no alcanzaría para comprar comida y pagar el transporte diariamente. La solución que le da el gobierno al pueblo nunca es correcta, pues está claro que ni ellos mismos saben cómo arreglar el desastre que montaron en estos últimos años. Miren cómo están las paradas hoy en día, repletas de personas. Casi todas las paradas de Cuba están llenas, esperando esas guaguas o autobuses que la mayoría, como se dice en Cuba, son fantasmas. Porque pasan una vez cada cinco horas y aquí están todos los cubanos pasando o perdiendo su tiempo para poder llegar al trabajo, a las escuelas o a su destino. La desesperación se ve en todos los cubanos. Si caminas por las calles de Cuba, notarás que estás en el pasado y sentirás en el ambiente, como ya muchos han perdido las esperanzas, solo los que tenían casas valoradas en un buen precio y tenían también su auto de lujo, pudieron venderlo para irse en una peligrosa travesía buscando un futuro mejor, dejando por detrás su círculo de amistades y sus familiares. Lo más doloroso de Cuba no es ni siquiera el hambre y la miseria, es la mortalidad, provocada por los innumerables derrumbes que ocurren a diario en La Habana. No hace ni una semana, luego de una lluvia fuerte, un edificio se caía a pedazos dejando muchas víctimas y un gran dolor para el pueblo, que a pesar de toda la situación, tiene que seguir aguantando las consecuencias de un gobierno incapaz. Hablemos de cómo se sobrevive en Cuba hoy en día. Ya sabemos que el salario del Estado no alcanza ni para un pan. Entonces, ¿cómo es que el cubano hace para poder sobrevivir y no morir de hambre? Todo esto lo podemos resumir con una palabra, el invento. El invento contempla todo lo que pueda hacer un cubano para buscarse un dinerito, desde revender productos hasta recoger en la basura cosas que algunos desecharon y también ponerlas a la venta. Pero hablemos de un negocio muy popular que ha tomado fuerza gracias a la devaluación del peso cubano contra el dólar. Esta fluctuación de las monedas hacen que se convierta en un buen negocio para el cubano. Comprarle el dólar al extranjero para luego vender los más caros. Pero aquí, en este tipo de situaciones, también podemos encontrar otros problemas como pueden ser salir estafado o robado, entre algunas otras cosas peligrosas. Por lo tanto, cambiar dólares en Cuba hay que hacerlo con mucho cuidado y tener una persona de confianza para más seguridad. Ten mucho cuidado con las zonas que visitas en Cuba, sin antes previamente haberte informado de a qué lugar estás yendo, ya que hay muchos barrios o zonas marginales que pueden ser peligrosas si no las conoces. Sobre todo, estos barrios de Centro Habana, que algunos de noche, sobre todo, pues digamos que tienen cierto ambiente muy complicado que quizás te puedas ver en algún tipo de riesgo o peligro o te pueden asaltar, cosas así. Así que es mejor tener cuidado, informarte bien si estás en una casa de renta, o pedirle a esa persona que te diga cuáles son los lugares más seguros para visitar en la noche, si estás sobre todo en Centro Habana o la Habana Vieja. Muy importante tener en cuenta que nunca camines por debajo de los balcones. Siempre se lo digo a todos mis seguidores y a todo el mundo que quiere visitar Cuba, jamás y nunca camines por debajo de un balcón y si estás en peligro de derrumbes ni te acerques. Porque ya han pasado varios casos que, digamos, personas han fallecido porque le han caído un balcón arriba. Entonces, como la Habana se está derrumbando constantemente, esto es muy triste y tienen que tomar precauciones. Lo mejor y lo más recomendable es que camines por el centro de la calle y de esta manera, digamos que reduces el peligro de que te caiga un balcón encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, familia, si llegaron hasta esta parte del video, les invito a suscribirse al canal que les seguiré trayendo contenido sobre la vida en Cuba y así me apoyan muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Recuerden también dejarme su buen like y su comentario. Ahora vamos a seguir el recorrido y otra de las cosas que quería hablarles o explicarles es el tema de conseguir el dinero en efectivo acá en Cuba. Si eres extranjero, quizás no tengas tantos problemas porque al tú cambiar los dólares por la calle o por el mercado informal, como también se le conoce, va a ser mucho más fácil conseguir para ti el dinero en efectivo ya que casi siempre te lo dan ahí en efectivo. Pero para nosotros los cubanos conseguir el dinero que, digamos, tenemos en la tarjeta bancaria y queremos extraer, los cajeros automáticos no están dispensando la moneda solicitada. Por lo tanto, la mayoría de las veces que tú necesitas tu propio dinero, no puedes utilizarlo. Y quizás ustedes piensen, bueno, Víctor, pero también puedes pagar por transferencia. Y no es así, porque los negocios particulares, muchos se han dedicado a no aceptar transferencias bancarias, solamente quieren efectivo, porque claro, ellos no son bobos y también saben que el dinero en efectivo ahora mismo es el que está haciendo falta, porque no hay. Entonces, en muchas ocasiones cuando los cubanos queremos comprar algo o necesitamos nuestro dinero, porque no tenemos más dinero y necesitamos usarlo, vamos a un cajero y primeramente, si tiene dinero, deberás hacer una cola inmensa que demoraría horas para poder sacar el dinero. Eso es en un caso positivo. Si es un caso negativo, pues te tocaría de que el cajero no tiene o no dispensa la moneda y por lo tanto, digamos que literalmente no tienes dinero. Es como si no tuvieras tu propio dinero porque no lo puedes utilizar. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Cuba cuando llegan los alimentos. Aquí al frente tenemos un camión que al parecer está descargando varios tipos de alimentos para la población. Y ustedes van a ver cómo se ha armado aquí una cola inmensa y esto es justamente para la disputa de quién consigue estos alimentos. Ya lo están viendo aquí. Parece que es al frente de un agro y como pueden ver, miren la cola que se deriva por ahí para allá atrás. Esto es todas las personas esperando que terminen de descargar los alimentos para poder obtenerlos. Así vive el cubano del día a día de esperar que esos alimentos aparezcan y poder capturarlos. Las paradas continúan, todas las paradas. Ya esta es como la cuarta parada que les muestro en el video. Y vean que las personas aquí se pueden tomar horas y horas esperando su guagua o su transporte. Y esto es así. El constante sacrificio del cubano, de los estudiantes que también van a las escuelas y no tienen ningún tipo de merienda o el almuerzo es malísimo. El almuerzo y la comida en los centros escolares da asco. Es muy, muy, pero muy malo. Y esto es algo que también afecta el estudio de los jóvenes aquí en Cuba, de los universitarios y de secundaria, primaria, de todas las escuelas. Y bueno mi gente, hasta aquí va llegando el video del día de hoy. Recuerda poder suscribirte que es gratis. Dejame un like, un comentario, comparte el video. Y nada, nos vemos en un próximo recorrido de la vida en Cuba. Hasta la próxima. Y nada, nos vemos en un próximo recorrido de la vida. ¡Gracias!